Una pulga para dos. Una pulga para dos. ¡No pierdas la pierna! ¡No pierdas el ritmo! ¡No pierdas el ritmo! ¡Cielos, Flora! ¡Mañana estaremos casados! ¡Sí, por favor! ¡No pierdas el ritmo! ¡Grabados! ¡Grabados! Bebé estáis aquí, querida. ¡Ah, la cosa va a sentir! ¡Salud! ¿Qué? Bebé, Capitán. ¡Ay! ¡Ay! ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Salvenme! ¡Ay! 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 Una buena libertad. ¡Ay ! ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Porrique! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Muy bien! ¡Cuidado! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Sacadme, policía! ¡Auxilio! ¡Policía de Pulguilandia! ¡No, no! ¡Es aquí! ¡Notica de Pulguilandia! ¡Cierre, buscara! ¡Lanilla de Pulguilandia! ¡No, no, no! ¡Cierre, buscara el año! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Cierre, buscara el año! ¡Gracias!